y la ana compartiéndole sus aventuras que creen pues resulta que aquí en california en el sur de california ha estado haciendo un aire un viento que anoche no dejó dormir azotada en mi patio los árboles de los vecinos y que creen pues que sigue el viento aquí vamos caminando capri y el viento el aire nos lleva verdad capri y resulta que capri se ha parado aunque no es perra guía ya si es cierto capri llevas el título de perrita guía jubilada no te sientas aquí está capri enfrente de mí con mi bastón y resulta que capri se para y pues todavía me está enseñando que miren o sea las cosas o los retos de salidas ciegas verdad por ahí les acaba de compartir mi vídeo donde ana cruza la calle y uno de sus retos es irse derecha derecho y aquí está una rama que está caída y está bloqueando la pasada o sea el aire nos puede ser un enemigo para nosotros porque nos avienta tierrita y cosas en los ojos especialmente cuando tenemos baja visión y que dependemos de esa poca vista cuando llueve cargar bastón compras perro guía sombrilla y ir sintiendo cuando hace mucho calor oh my gosh porque no también una sombrilla como mi madre que le preguntan le dicen los americanos ay mira lleva sombrilla pero no está lloviendo y ella se ríe y bueno cuando hace mucho sol cuando hace mucho sol que pasa pues que cuando tenemos baja visión como retinosis y otras condiciones pues cuando está nubladito como que podemos ver más el tráfico el tráfico es una de esas cosas oh hi i'm sorry yeah i was just saying that you know those things for the blind it's a it's a challenge because my guy that was showing me that is something so i discovered that branch i'm sorry about that we got the city crew coming to pick it up oh yes okay yeah so i guess i guess i'm just gonna go around it i want to go around on the street side i can help you so it's right on the middle right yeah it's gonna be kind of hard to get around ah so i can drive you around around the street like cars blocking us you know what yeah we're gonna just i didn't know it was just blocking the whole thing do you live around here i'm a police farmer oh you're the police okay yeah you know what i didn't realize he was blocking the whole thing it's yeah it's difficult oh okay be careful you got a little branch right all right there we go i was just talking how we nature sometimes is not helpful with us the blind should i keep go up there uh yeah you're good okay watch your head right here okay okay you're good you're good all right all right okay thank you thank you so much thank you capri let's go let's go oh my gosh yo ya estoy enseñándoles lo que está pasando mis aventuras y resulta que le tengo miedo a este señor que se me acercó y quién crees que quién creen que es un policía que dice que le van a llamar a la ciudad para que venga a recoger y no era una rama es todo un árbol lo que es está ciega verdad capri ay capri a ver deja 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 déjenme poder concentrarme porque ya me ya me distraje como en capri aquí la capri que quiere parar y este aire escuchen los ojos corriendo hace un aire bueno pues la naturaleza le estoy diciendo al policía y bueno son como las 4 de la tarde oscurece a las 4 45 los arrastrados salen por eso me da miedo cuando se me acerca a alguien lo bueno que traigo a la perrita guía jubilada capri mi only amiga mi hombre mi única hombre mi one and only unconditional friend no de veras empieza a hacerse tarde y salen los arrastrados a los creepers los que andan pudriendo la tierra que pisan guau jesús bendito aquí voy haciendo la de la bibliógrafa ciegas usando mi bastón grabando tatatatán tatán alright bueno les sigo contando más de estas cosas de la naturaleza que muchas veces en vez de ayudarnos nos desayuna nos desayudan verdad pero como dijo por ahí este nuestro querido amigo emmanuel por ahí de guadalajara bueno no hay que nada más predicar acción acción de lo que predicamos ajá con el ejemplo con el ejemplo les comparto no nada más este hablar y predicar e inspirar hablando sino en acción verdad está bueno ya nos va ayudó el policía que nos bajáramos bajo de la de la acera y que camináramos y por eso les digo uno de ciego se pierde se pierde cosas de que hay en el mundo visual y bueno aquí grabando pues vengo distraída adiós vamos a cruzar un railway y no queremos salir en las noticias anay capri aplastadas por un carro no